Bonita, la muchacha hermosa. Gracias. ¿Cuántos años tú tienes? 23 años. 23 años, bueno. Sí. Una vida bonita. Sí, una vida bonita. Agradable. Sí, agradable. ¿Y tú sabes lo que es para ti, qué es la felicidad, Melanie? La felicidad es cuando, por decir usted, comparte con su familia, la felicidad es cuando compartes con tus hijos, esa es la felicidad. ¿Y tú tendrás hijos? Sí, yo tengo una niña de 3 años. ¿Hijos? Niña. Ah, ya, pero esa es felicidad. Sí. Entonces todas las personas que tienen hijos son felices. No, no, tanto así, sino que uno, por decir, los hijos hacen felices a uno, ¿por qué? ¿Por qué razón? No, porque usted los ve nacer, es una bendición de Dios y eso le doy gracias a Dios por darme a mi bebé, a mi hija. ¿Tienes una hija? Sí, tengo una niña. Ahí sí vas a buscar la otra. ¿Vale? ¿Vas a pedirle a Dios que te dé otro hijo? No, por ahora no quiero. ¿No quieres todavía? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo quiero criarla a ella y más después será. ¿Y a usted a qué se dedica? Yo, a cuidar a mi hija, a darle una buena educación. ¿Pero usted no estudia? Sí, estoy estudiando por ahorita. ¿Qué está estudiando? Estoy estudiando colegio. En décimo estoy, pero en, por decir, estoy estudiando nomás virtual. ¿También va a la universidad? ¿Se va a la universidad usted? Sí, pero más después, porque ahorita no, no, este, recién estoy comenzando a estudiar. Ah, recién. ¿Y cómo así? ¿Cómo así? ¿Y recién por qué? Porque yo antes no había, como tuve a mi bebé, no podía, este, estudiar. ¿No podía estudiar o no quería estudiar? No, no podía, porque tenía que darle atención a ella. Ay, ay, che. Y ya ahorita, como ella está estudiando, y yo también estoy estudiando. ¿Usted vive en la casa de su esposo o en la casa de su familia? De mi familia. ¿De su papá? De mi mamá. ¿Y su marido también vive ahí? Sí. ¿Y en una pelea no lo vota? No. ¿Usted no lo vota? No. ¿Lárgate de aquí? No, yo no. Ah, no. No. Álase, ¿usted sí lo soporta ahí entonces? No, es que él se porta bien. Sí se porta bien. Sí, sí se porta bien. ¿Y qué le dice ahora que está grabando un video? Nada, que grabe, que siga adelante. Dígale que le compre un teléfono, para que usted también tenga una página. Usted también tiene que tener una página, porque usted es una chica bonita. Gracias. Usted va a salir adelante en las redes sociales, porque a usted le gusta. Sí. ¿A usted le gusta la fama? No, tampoco así. ¿No le gusta la fama? ¿Por qué? No la fama, o sea, grabar para hacer así como, es como, grabar es como algo que usted pasa tiempo. Pues también se hacen famosa. Sí, yo sé, pero... Conmigo se hacen famosa. ¿Mande? Conmigo se hacen famosa. Sí, ya le mandé un video el otro día. Sí. ¿Qué le pareció? Muy bonito, muy... De las chicas que se han hecho famosas con nosotros. ¿Ah? ¿Sí le parece chévere? Sí, le parece chévere con todos ustedes, grabando. Así se va a hacer también usted, si usted pone de su parte, usted hace caso, y usted te... Tienes que conseguirse un buen teléfono para que grabe. Sí, ya... Oye, ven acá, despídate de ella, despídate de ella. Despídate de ella, que ya se va. Cántale la última cancioncita. Ah, ya. Jala la silla, para jala la silla. Jala la silla. ¿Qué tal? Jala en el trovador. La verdad que a mí me está dando tristeza, que te marcha justamente por eso ahorita. Cuando la tarde ya estaba tan bonita, que ahora tú decides, mira, puede marchar. Que te marcha porque él tiene la guardia, y la niña no tiene con quien quedarse. No importa la próxima que tú vengas, una niñera seguro va a buscar, pa' que tengas todo el tiempo, pues, del mundo. Y te quedes con nosotros por un ratito. Eso sí, pues, antes mira que te marches. Te despides, pues, conmigo en un besito. Yo con eso me conformo y nada más, al ver esos ojos lindos y tan claritos, y esa boca tan bonita y rosadita, que tienes que mirar, Melina, a escuchar. Muchas gracias, gracias, Alan. Dale las gracias, Alan. Gracias, hoy. Ya, chévere. Chévere, muchas gracias. Gracias, saludos para los seguidores de Tilin Tilin. Saludos para los seguidores de Tilin Tilin. Un beso y un fuerte abrazo. Saludos para los seguidores de Tilin.